Muy importante, preste atención por lo siguiente, somos parte de la naturaleza. A veces nosotros nos creemos, como homo sapiens, que estamos por encima de la naturaleza. Grave error. No se nos enseña bien geografía en el colegio, no sabemos lo que es la lluvia, no sabemos lo que es, una serie de fenómenos naturales. El ingeniero Miguel Yamazaki, que ya ha estado en el programa, es el jefe del CNEPRE, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Deshacres. Ingeniero Yamazaki. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, Chema? Buenas tardes, un gusto y un placer estar con usted. Gracias por venir. Primero, ¿el fantasma del niño parece que se disminuye un poquito? Sí, efectivamente, como usted bien lo decía, conocimiento de los fenómenos naturales. Hay un factor que incide o ha incidido en reducir la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño en la magnitud que se estimaba. Debemos recordar que estamos todavía en fenómenos del niño, estamos en un calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar que tiene incidencia también sobre la atmósfera y es por eso que sentimos este verano ardiendo y bochornoso después de muchos años, ¿no? Porque estamos bajo los efectos del niño. Pero en el norte, que es donde se esperaban lluvias torrenciales, lluvias intensas, ha disminuido considerablemente y esto gracias a uno de los factores que tienen influencia directa sobre la ocurrencia del fenómeno, que es el anticiclón del Pacífico Sur, que ya lo hemos venido escuchando y creo que cada vez ya estamos conociendo más la naturaleza y sabemos que justamente este ciclón que gira en sentido antiorario se encarga de traer agua fría del sur, ¿no es cierto? Y enfría todas las costas y eso ha logrado disipar en gran medida. Y mire usted, el anticiclón se ha desplazado, se ha alejado un poco de las costas del sur de Chile, que es donde es su presencia estacional e inmediatamente aguas cálidas ha ingresado del norte y ha comenzado nuevamente a calentar y este es el efecto que tenemos actualmente, ¿no? Mañana, el día de mañana, debe salir un nuevo comunicado del ENFEN, que es la Comisión del Estudio del Fenómeno del Niño y ahí van a ver las noticias actualizadas y yo puedo, diría, adelantar algo así muy someramente se nos vienen unas corrientes de aguas frías posiblemente ya para mayo, junio tengamos nuevamente ya normalizado todo este sistema de temperaturas en nuestra costa. Pero también el hecho de que se haya calentado justamente por el debilitamiento del anticiclón, en el norte se está acumulando bastante agua caliente, lo que le llaman los científicos la isoterma, que es este conjunto de agua caliente que ya está cerca de 28 grados y eso es temperatura suficiente para comenzar a evaporar. Y entonces ya deben estar comenzando algunas lluvias en Tumbis y en Piura, que seguramente en estos días se van a dar. Bueno, se supone que en esta época siempre tiene que llover en el norte. En esta época llueve, usualmente en el norte, efectivamente. El problema es la cuantía. Es la intensidad, efectivamente. Siempre llueve y por efecto justamente de lo que está sucediendo ahora. El anticiclón se retira y las corrientes de aguas cálidas del norte, el Ecuador y el Golfo de Panamá, ingresan y comienzan a evaporar y a propiciar lluvias, ¿no? Sistemas conectivos. El problema es siempre, si es mucha lluvia, poco lluvia o lluvia regular, finalmente lluvia y tiene que haber lluvia. Pero no solamente, don Chema, es el norte, ¿no? Estamos viendo que hay muchas lluvias en el sur y esto no está ocasionado por el fenómeno del Niño. Esta es parte de las lluvias también, que es la humedad que ingresa del Atlántico, de la selva brasilera e ingresa y se topa pues con la cordillera de los Andes y entonces toda la vertiente oriental sufre de las lluvias. No sufre, sino se ve, digamos, perjudicada porque si no estamos preparados se perjudica, pero no deberíamos estar perjudicados, por el contrario, deberíamos estar agradecidos de que llueva. Lo que pasa es que nos resistimos siempre a considerar que estamos sometidos a la naturaleza. A la naturaleza. Estamos sometidos a la naturaleza. Claro, tenemos la idea de que mañana yo voy a ocasionar lluvia, voy a evitar la lluvia, etcétera. Bueno, yo una vez intenté impedir una lluvia con un chamán. Debo decir, no me fue mal, pero entiendo que eso no es lo que podemos hacer. Claro. Tenemos que aceptarlo, nada más. No, el conocimiento ancestral es importante. Claro, prepararnos. Prepararnos. El asunto es, ¿nos preparamos o no nos preparamos? Bueno, mire, justamente entiendo, hemos estado en una reunión en el Centro de Operación de Emergencia Nacional, todos los días martes se reúne la Fuerza de Tarea, la preside el señor Premier, y hicieron un anuncio importante y me parece muy interesante, digno de comentar. La señora Presidenta de la República, dispuesta a que después que pase este periodo de lluvias, se fortalezca el criterio de siembra y cosecha de agua. Eso es muy importante que tenemos que hacer. El Ministerio de Desarrollo Agrario ya viene haciendo la habilitación de alrededor de mil cochas. Y es importante porque en la época de lluvia lo que tenemos que hacer es acumular el agua, ¿no es cierto? Guardarlo ya sea en estos reservorios o a través de canales de infiltración, ¿no? Para que luego el agua por naturaleza luego aparezcan por las cuencas medias, en las cuencas bajas, ¿no? Aparece el agua como debe de ocurrir siempre, ¿no? Si tenemos en consideración, y creo que alguna vez se lo comenté, don Chema, el 97% de las lluvias del agua, propinientes de las lluvias que van al océano en la vertiente oriental, se pierden en el Atlántico. Se pierde. En este país sobre el agua, digamos. Sobre el agua. Pero tenemos sequías. Eso es una cosa increíble. Eso es increíble. El lago Titicaca, escuché también el día de hoy a la jefa de Cenami, sigue por debajo del 1.6 metros, por debajo del nivel normal. Del nivel normal, sí. Y eso es preocupante, porque ya van cuántos años, dos, tres años que están en ese déficit, ¿no? Y a pesar de que está lloviendo, todavía no se llegan a los niveles normales del lago Titicaca. ¿Usted ha visto esas cosas que hacen con esta especie de redes en ciertas zonas altas de Lima? Para absorber el agua. La captación de la humedad, ¿no? ¿Eso qué le parece? Eso es una buena manera, ¿no? Es una buena manera. Eso se da normalmente en el invierno, ¿no? Porque nosotros, en la costa peruana, a causa justamente de esta corriente fría, no tenemos el cielo limpio como hay en otro país. Puede estar en invierno, pero el cielo está celeste. Acá en la costa, en general, durante el invierno, existe una capa de nubes. Y esa nube no es otra cosa que agua, ¿no? Agua condensada, que si logramos poner estos sistemas de antinieblas, este, podemos capturar... Podríamos aprovecharlos. Claro, y tener algún tipo de regadío, ¿no? A través de este sistema. El problema del Perú es la ocupación del terreno y la construcción de la vivienda. No, el problema. Uno de los problemas del Perú. Entonces, sabemos que hay zonas donde no se debería vivir. Pero eso lo sabemos desde hace décadas. Y lamentablemente, por equis razones, por equis razones de todo tipo, la gente se sigue colocando en esos lugares. La tragedia es... No que llueva. Que llueva no es una tragedia. Que llueva yo no tenía cómo defenderme la lluvia. Esa es la tragedia. O sea, la culpa no es de la lluvia. La culpa será del Estado, mía o lo que sea. ¿Hay forma de avanzar en esto? ¿O es un tema socioeconómico? Es un tema complejo. Y aprovecho, don Chema, yo preguntaba cuando venía a estudios de qué vamos a conversar con don Chema Salcedo. Me dice que vamos a hablar de los desastres naturales. Y es que los desastres no son naturales. No son naturales. Los desastres ocurren porque el hombre ha influido y justamente ha ocurrido lo que usted acaba de mencionar. Que las personas han ocupado los lugares en donde discurre normalmente la quebrada o baja o el río crece. Entonces, ¿qué pasa? Que en las épocas de estiaje, por ejemplo, hay muchos ríos que se secan y se van al centro del cauce y lo que no está cubierto lo ocupan. No muchas veces agricultores para poder sembrar o hasta viviendas se las construyen. Y luego, cuando viene el periodo de crecidas, las inundan. Entonces, luego voltean nuevamente al Estado y le dicen, Estado, ayúdame. Pero, señores, acá hay una cuota de responsabilidad de la población y de la autoría que lo permitió. El problema es la autoría que lo permite por votos. Por votos. No sé si la vez pasada le conté a usted. Creo que sí. En el caso de Ranrairca. ¿Se acuerda? Usted no se acuerda porque no había nacido. Evidentemente, Ranrairca es un desastre que ocurre en el Callejón de Huaygas antes del fenómeno del año 70. Desaparece todo un pueblo, hay un deslizamiento rocas, etcétera. Muchísimos años después, yo paso por Ranrairca y veo que estaba repoblado, prácticamente. Y no solamente eso. Había un estero que decía aquí se construirá la Universidad de Ranrairca. ¿Cómo? Bajé el carro. Yo, un poco tonto debo decir, a preguntar a la gente que había, pues se me dice, mira, nosotros sabemos que esto es riesgo de muerte y todo ya, pero no podemos cambiarnos el lugar porque nuestras chacras están cerca. Y es demasiado trabajo cambiar las chacras, cambiar las casas, cambiar todo. Al final, sí. Y es por eso que nos jugamos la vida. Ya hablábamos de que es un problema social muy complejo, ¿no? Porque está este tema, pues socioeconómico, ¿no? Socioeconómico, claro. Pero bueno, si es preciso, existen algunas medidas de infraestructura que se pueden hacer para poder reducir el riesgo. Sí. Diques de contención o estas mallas geodinámicas que se están colocando en Chosica que permiten retener los sólidos. Son útiles las mallas, ¿no? Son muy útiles. Acá se han puesto en la Costa Verde varias. Esas son otras mallas. Esas son otras mallas. Estas mallas, las de la Costa Verde lo que impide es que caigan las piedras cuando hay un movimiento telúrbico. Sí, pero las que están en Chosica son unas mallas gigantescas de acero que contienen la avenida de rocas. De acero. De acero, sí, no las hacen acá. Entiendo que ahorita hay una cantidad importante de mallas que se han mandado a hacer a Suiza. Deben estar por llegar y las van a colocar porque en el año 2017 cuando tuvimos el Niño Costero ayudó mucho estas mallas. Permitió contener los sólidos y solamente discurrió el lodo, ¿no? Que con eso es bastante. En el que no es tan mortal digamos como una roca. Claro, claro. Esa es la diferencia. Tenemos que hacer una pequeña pausa con su venia y vamos a, seguimos con el ingeniero. Sigo, sigo con usted ingeniero Yamazaki. Vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. El ingeniero Miguel Yamazaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riegos de Desastres CENEPRE. Hemos pasado revista, ha pasado revista a lo que es el fenómeno del Niño que finalmente va a ser de pantalón corto nada más, no va a ser un adolescente, un bajebolista, pero también a los fenómenos de lluvia que estamos teniendo en el sur del país y necesidades básicas del Perú a marcenar el agua, imposible que un país que tiene tanta agua para recargarle al mundo tenga zonas de sequía o tenga problemas en la agricultura, falta de previsión. No aceptamos nunca que podemos ser víctimas de un desastre, siempre pensamos que alguien vendrá para salvarnos. En el intermedio conversado con el ingeniero sobre el sismo, el sismo que vendrá en algún momento. Pero más tarde que nunca como reza el dicho. Entonces, ahí sí la cosa es muy complicada. Es muy complicada, don Chema, por el alto nivel de vulnerabilidad en la que viven la gran cantidad de personas, sobre todo en Lima, que concentra alrededor del 30% de la población del país y que en su gran mayoría habitan en las zonas periféricas que han sido construidas sin las normas adecuadas, sin la asistencia adecuada y con material que no ha sido el adecuado. porque obviamente compran el ladrillo que es más barato pero que no tiene el nivel de resistencia de un ladrillo que sí está certificado. Pues lo compran porque es más barato. Pero la capacidad portante de esos es muy reducida. El nivel de mezcla que utilizan tampoco porque vienen maestros de obra para ahorrar un poco, le meten menos cemento. Entonces, la casa mientras parece que estuviera en pie pero un movimiento de 8.5 sobre los 8.8 que es lo que predice, no predice sino anticipas el IGP, por supuesto que todos estos van a caer, van a haberse afectado. Entonces, nos pondríamos a pensar, don Chema, en la época de la pandemia no podíamos atender más de 20.000 personas a la vez en UCI, no había en UCI y en el diagnóstico que se ha hecho en el escenario de riesgo ante un probable sismo y línea metropolitana vamos a tener sobre los 200.000 personas heridas a la vez. Entonces, si es que los centros de salud están en pie porque si el OAISA o el 2 de mayo antiguos hospitales se caen, entonces, la cosa va a ser seria. Ahora, mucho depende del suelo también, ¿no? Sí, claro, hay un mapa de microzonificación sísmica que ha sido elaborado por SISMIR por la Universidad Nacional de Ingeniería y efectivamente hay lugares en los que la amplificación de las ondas es menor que en otros, ¿no? Hay suelos que son más sólidos y hay lugares que no, por ejemplo, La Molina, San Juan del Urigancho, etcétera, que son arenales en donde obviamente la onda se va a ver amplificada ahí. Claro, a veces cuando compramos un apartamento, una casa, etcétera, lo último que pensamos es en eso, pensamos dónde puedo poner la decoración, dónde queda el colegio de los niños, tengo un supermercado cerca, tengo todo, 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 pero nunca hacemos la conjetura de la tragedia, porque yo entiendo, la gente rechaza esto y como que lo saca de su cerebro, pero es un instinto suicidio en el fondo que está funcionando ahí. Ahora, corríjame usted, ¿hemos mejorado algo en cuanto a percepción de estas cosas a nivel social? Creo que se ha mejorado bastante, ¿no? Y Indesi, a lo largo de sus cincuenta y tantos años ha trabajado mucho en esto y creo que es una marca que ya está internalizada en la mente de las personas, pero no lo suficiente, ¿no? Porque el tema de prevención está dejado de lado, por ejemplo, ya nos acostumbramos un poco a responder, pero ni tanto, porque cuando hacemos un simulacro de sismos, ¿cuántos salimos a la calle? ¿no? Y esa es la mejor manera, porque si yo no pruebo realmente por dónde voy a evacuar, cuánto me voy a demorar en salir, si tengo mi mochela lista, ¿sí? Entonces, este, si no hago lo mínimo, entonces... No, si usted recuerda que llegando a mi casa voy a abrir mi maletín anaranjado que está en la puerta para ver si ya venció la lata de atún. Exacto. Me acaba usted de recordar eso, porque tengo yo mi maletín ahí junto a mi mochilita, junto a la puerta y la gente que habla dice, qué gracioso, cómo gracioso, se muere de risa, mira qué hombre tiene su mochila en la puerta, qué gracioso, dicen. No, no tenemos esa conciencia y es de prevención y es donde, el gran desafío que tiene CENEPRED, por ejemplo, ahorita estamos abocados todos en fenómeno del niño desde el año pasado, pero una vez que pase esto, tenemos que reorientar todo el esfuerzo para poder lograr fortalecer esa cultura de prevención para el caso de sismo. Somos un país que vivimos permanentemente expuesto a riesgo de sismo. Si IGP expondría la cantidad de sismo que ocurren diariamente que son de menos de tres grados, usted se queda sorprendido. Todo el día la tierra está temblando. Lo que pasa es que es imperceptible para el hombre, pero los sensores, las máquinas se están registrando permanentemente. Entonces, en un país así, tenemos que vivir permanentemente en alerta previendo que en cualquier momento puede llegar. La tierra está en movimiento. La tierra no está terminada. La tierra se está haciendo constantemente. Sí, sí. Constantemente. Mañana va a desaparecer este continente. Como dice, el doctor Tavera dice, el día que ya no ocurran temblores es porque la tierra ha muerto. La tierra ha muerto, pues. Entonces, ya no habrán lluvias, ya no habrán nada, no habrá ninguno, porque esta es parte de la dinámica de la tierra. ¿No es cierto? Entonces, mientras la tierra exista como tal y esté viva, van a ocurrir todos estos fenómenos que gracias a Dios ocurren porque eso significa que la tierra está viva. Siempre y cuando no nos caiga un meteorito, ¿no? Ah, bueno. Ese es otro tema. Es otro tema. Es otra cosa. Si no, pregúntenles a los dinosaurios lo que les pasó. Sí, la gran teoría, ¿no? De la destrucción de los dinosaurios. Dicen que por esa razón no lo sé exactamente. Exacto. Bueno, ¿qué viene ahora en CENEPRE? ¿Qué es lo que están? Mire, a ver, nosotros como decíamos, trabajando en el fortalecimiento de la cultura de prevención, hemos logrado, gracias a Dios, el gobierno nos ha apoyado en este sentido, el ejecutivo, nos ha otorgado un presupuesto que nos va a permitir a partir del próximo mes tener representantes en todo el país, en los gobiernos regionales. Precisamente el día de hoy en la tarde voy a suscribir un convenio con la Asamblea de Gobiernos Regionales, con el gobernador del Cusco, Wagner Salseo, este, que nos va a permitir acercarnos más a los gobiernos regionales porque a partir de allí se tiene que trabajar para abajo, sus provincias, sus distritos, cada gobernador regional debe tener y asumir esa responsabilidad, este, para poder justamente fortalecer esta cultura de prevención, ¿no? Tenemos que estar presentes en todos los planes de desarrollo urbano para que la carretera que se construya o el colegio que se construya o el centro de salud esté en un terreno seguro, en un lugar seguro, ¿no? Porque no se ha estado haciendo eso, ¿no? Y es por eso que suceden estas cosas. Bueno, pues ojalá esto funcione bien. Yo creo que me he impresionado que inconsciencia ha mejorado. Evidentemente nos falta, nos falta muchísimo, ¿no? ¿En las regiones son conscientes de esto? Sí, hay regiones que sí. Hay regiones que sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Tienen medios? Tienen medios. El Estado les otorga, les otorga un presupuesto especial que es el presupuesto 0069 que existe exactamente para eso, para atención de emergencias y para acciones de prevención. Claro, nos hemos quejado del déficit de maquinaria. ¿Cómo estamos en ese momento ahora? a raíz del fenómeno del niño anunciado del año pasado se han adquirido maquinarias este a nivel nacional han sido distribuidas Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Agrario, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Defensa. Actualmente tenemos una capacidad de respuesta sorprendente. Esperemos no tener que utilizarlas para la respuesta, pero toda esta maquinaria sí podríamos empezar a utilizarlas el otro año que no va a haber lluvias tan intensas para hacer trabajo de prevención. Ojalá lo hagamos. Yo creo que sí. Ingeniero, ya más aquí, gracias por la atención. Muchas gracias, don Che. Saludos por el CNPRED y alerta, por supuesto, a la gente a tomar las medidas del caso.